Hoy vamos a preparar lomo con salsa de bosque. Los ingredientes que vamos a utilizar son 200 gramos de zapallo calabaza, 60 centímetros cúbicos de vino tinto, 4 fetas de panceta ahumada, 2 medallones de lomo de 200 gramos cada uno, 5 dientes de ajo, aceite de oliva, tomillo, sal, pimienta negra, nuez moscada a cantidad necesaria, 2 tomates perita y 100 gramos de hongo. Antes de comenzar te agradecería que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal que te suscribas y me des un like. También me puedes seguir en mis otras redes sociales. Ahora comencemos. Lo primero que hacemos es cortar todos los vegetales. Vamos a cortar el ajo. Bien chiquitito. Feteamos los hongos. Cortamos el zapallo en 2 medallones y lo dejamos con la cáscara y lo vamos a llevar a la vaporera y una vez que esté listo le sacamos la cáscara. Cortamos el tomate, le sacamos la semilla y lo cortamos en cubitos chicos. Lo siguiente que hacemos a la carne la vamos a agarrar y la vamos a envolver con la panceta y después la vamos a atar. Ahora cocinamos el zapallo en una vaporera por 30 minutos. En una sartén con un poco de aceite vamos a sellar los dos lados del lomo. Una vez sellado el lomo lo llevamos al horno por 30 minutos. En la misma sartén que sellamos el lomo vertemos un chorro de aceite de oliva. Salteamos los hongos, el tomate y la mitad del ajo. Pasados unos minutos ya podemos observar que los hongos redujeron a la mitad. Ahora vamos a salpimentar. Y le vamos a agregar el vino tinto. Mezclamos todo. Ahora dejamos cocinando la salsa hasta que se evapore el alcohol del vino. Pasados unos minutos el vino ya se evaporó y la salsa espesó. Ahora reservamos. En una sartén con aceite caliente ponemos el ajo. Ponemos el zapallo a freer. Una vez que los zapallos están dorados vamos a condimentar con tomillo. Ponemos un poco de sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Dejamos por unos minutos más y ya el zapallo está listo. Por último armamos el plato. El lomo con salsa de bosque ya está listo. Ahora degustamos. ¡Gustamos! ¡Gustamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.